¡Hola chicos! Aquí andamos en el Gears of War 4 con el Road to Gold. Aquí nos vamos un poquito, ¿verdad? Pero ¿qué les puedo decir? Nos tocan luego a veces equipos noobs. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Hablando de eso, ahorita estamos en tiempo de Navidad, entonces posiblemente vean algo conforme a Navidad. Entonces, no les sorprenda que si estuve en enero, es porque lo grabé casi una semana antes del 24. Lamentablemente me enfermeré de varicela y puta, no puedo salir a ningún lado. No pude en esos tiempos. Me tocó a hotel. Espero que les siga usando esta onda, chavos. Recuerden que se pueden unir. Si no he llegado a Gold, se pueden unir todavía. ¿A Gold? ¿Se escuchan ese inglés, güey? ¿A Gold? ¡Venga, perros! ¡Ah, no más, güey! ¡Qué bonito, güey! De eso se le quito, mi vida. ¡Venga! ¿Tengo lag? ¡Tengo lag! ¡Mamá ese 500! ¡Papá, no más, qué asco, güey! Voy a tener que vencer a mi modem. Me estoy mega lagueando. Ya vi por qué, chavos. Ya vi por qué me estoy laggeando, perros. Ya sé por qué, ya sé por qué. ¡Ah! ¡Vierga, güey! Sí, no, no mames, no. Vean ese lag, papá. ¡Retrátenlo! 582 de ping. Ya sé por qué. Ya sé por qué. Lo que pasa es que yo jugo con el Ethernet y les conecté para conectar el 360 y... y lo dejé con el wireless del... se me olvidó el nombre. De Easy. Y pues... Pues digamos como que ya vieron no es tan estable. ¿Vale? ¡Uy! ¡No mames, qué lag! Está campeando. ¡No mames! Tuve una partida con lag. ¡Qué terrible! Lo voy a demostrar que hasta con lag se puede jugar. A ver, a ver, a ver. ¿AFK? ¿Quién? ¿Quién está? Ah, ¿está FK? Ah, aquí están las ganadas. Mami, miren nada más mi lag, güey. De 124 a 500, güey. No mames, qué asco, güey. ¡Miren nada más el lag, papú! No mames, estoy lagosísimo. El problema es que si te agarro y conecto me vas a caer de la partida. En frente de Leonidas. Dame, Leonidas. Dame, Leonidas. No mames, estoy lagosísimo. ¡Dios mío! Laje infernal. El nombre del equipo. El nombre del... El título del video va a ser... Infernal lag, güey. Hasta me sale acá al lado el wireless. ¡Uy, maldita sea! Ok, no importa, no importa. Se puede jugar con lag, chavo. Se puede jugar con lag. De hecho, yo estuve presente en un acontecimiento histórico en el que uno de mis amigos tenía un lag increíble y salió a un 7 marco. Y podía jugar así, güey. Más para que chequen el lag. Más, hasta me sale el icono de conexión interrumpida, güey. No me voy a llegar por atrás, güey. Me están manchados. Yo tengo lag. ¡La madre, güey! ¡Qué asco! Apérense de mí. Tengo 500 de ping. ¡Pérense de mí! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Buenísima! Me están carriando. Obviamente tengo lag. Carri del lag, man. ¡Verde! ¡Madre! El transporte estando de cubierto. ¡Qué asco! ¡Muy bien! ¡Lista para la acción! ¡Enemigo marcado! Ya, fuiste. ¡Madre! ¡Ese lag! ¡Ja, ja, ja! Esto va a ser inmortalizado, que es lo más pro, güey. Ah, esta partida es para que se mueran de risa, la neta. Neta, chavos. A ver, díganme en la parte de los comentarios quién de ustedes ha podido jugar con lag. Así, con lag así horrible. Sí. Así que digas, güey, no traigo arma. Así, ya sea en el Gears, en el Halo o algo así. A ver, díganme, ¿quién de ustedes ha podido jugar con lag? Que ahorita sí se me está haciendo un poco imposible. Sentado en humo, güey. Lo chido es que no me metería el transporte tanto, güey. ¡Mamá, güey! ¿Se dieron cuenta de eso? Le dio un sujetito y no se murió, pero es por el lag. Y entonces... No, 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 no. Y si alguno de ustedes puede jugar con lag, a mí respetos, eh. Mis respetos. Cañón, eh. Ah, yo quiero escribir. Pero ya me dijeron que solamente con el tecladito. ¡Lanzando humo! ¿Se reventó esa morra? No puede ser. Véngase, tengo lag. Pero no soy de huay. ¡Uy! No mames, güey. Sí, el transporta bien duro, güey. No es de circunstancias. Rifaría, pero... Ahorita sí no. ¡Ah, bien! Perfecto. Con todo el lag, eh. ¡Bienitos! ¡Váltale otro güey! Ah, otro güey está acá. Nada más que me tengo que estar cuidando, chavos. ¿Por qué? ¡Uy! Me espantas, idiota. Acá tengo lag. ¿Epside? Ah, ¿al bar? Ahí voy. No, sí, no más, güey. ¡Conseguí! ¡Mierda, güey! No, sí, no más, güey. Ni de pedo, güey. Le metí una de... Le metí una... Una... Recarga activa en la cara y le valió madre, güey. Pero a veces es que no. Sí, no, 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 no más, güey. Aunque ya está más estable, eh. Está un poco más estable. Bien, chavos, pónganme en la parte de abajo qué... qué... qué tanto... ¿En Gears, por ejemplo? ¿Qué tanto de ping han tenido? Por ejemplo, yo he visto gente que ha tenido mil y algo de ping. Así, bien asqueroso. Hostia. No pegué. Nada, me detiene. Slag y que haga las gags. Actíva menos, mami. ¡Ah! ¡Ah! Esa mentira. Sí la escuché, güey. Sí la escuché. Estás a quemar, noob. No, mami. No, qué lag me cargo, Dios mío. No puedo matar uno con... con lag. Me siento orgulloso. Ni siquiera vi cuando lanzó la de humo, güey. ¿Lol? Sí, la llegó directamente ahí. Ya se nos fue uno. Lo más... es que yo no estoy laggeando, güey. ¡Pero quietos! Ya, se nos fue uno. No sé por qué se van. ¿Será porque estoy lagoso? ¿Será por mi lag? No, yo lo único que puedo darles es cobertura, pero... ahí en fuera con el... con la Ignacia está un poco difícil. O sea, me sale el del wireless del lado derecho, ¿ya vieron? Así como de, güey, con la Ignacia está el culo. Me voy a rifar. Me voy a espaldear. Adiós, Carmine. Uy. ¡Bien! Aguas, 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 aguas. ¡Hala, cague, vale, madre! ¡Vamos de ese lado, carnal! ¡Cabrón, mi pacador! Lo que quieras, mijo. Lo que quieras, güey. Lo que quieras, güey. Me espantaste, idiota. ¡Éntrenle, perros! Ahí viene el diseño, güey. ¡No, no, no, no! ¡Te mamaste, güey! ¡No, se me desapareció, güey! ¡No, no, no! ¿Ustedes fueron testigos de que se me desapareció? ¡No, no, güey, biche! ¡Portal, güey! Nada, ustedes son testigos de que se me desapareció ese meme. No, ay, qué lago. Sí, sí, esto me recuerda cuando... Es este... ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Madre, güey! Está todo transportándose aquí, güey. Bien asqueroso. ¡Adentro, adentro, adentro, adentro! Esto se olvidó. ¡Dobre, madre! ¡Madre, güey! ¡Ay! ¡Invídenlo! ¡No, es que no, con mi lag es imposible! ¡Mentos! ¡Ah, ya fuiste! ¡Sí, no, te mamaste, güey! ¡Lo pude ver, inclusive yo con lag! ¡Ya estás muero! ¡Ya fue! ¡Nada, es que el lag es imperdonable! ¡Nada, es que no puedo ver para donde se van si me transportan! Yo se los marco, yo se los marco, se los marco. ¡Ah, no, a full, eh! ¡Madre! ¡Ah, mínimo me lleva uno! ¡Mínimo! Yo le voy a dar toda la vuelta al barro, qué pedo. ¡Ya, fuiste, güey! ¡Van a saltar, güey! ¡Ja, no mames! ¡Ah, no, lagosísimo, chavos! Espero ya para la siguiente partida ya tener conectado el Ethernet. Ya, este... Ya, no tiene tanto lag, güey. No, si es que este lag es infernal, no inventes. Eso me recuerda cuando aquí no tenía similares dedicados. No, ma, güey, así estaba el lag, chavos, así de feo. Pero bueno, chavos, vamos a dejarle hasta aquí en el Gears of War 4. Recuerden que se pueden unir. Si es que todavía no llego a Gold, se pueden unir todavía. Y si no, aunque llegue a Gold, pues se pueden unir a la campaña, chavos. Son bienvenidos. Suena a mí un mensaje. Bájense, discordia en la computadora. Y ya veremos ahí qué onda va. Y bueno, chavos, espero que se estén usando esta onda. Espero que aún lo sigan. Espero que le den like. Espero que sus comentarios. De verdad, comentenme con cuánto es lo máximo que han jugado con lag. Y cuánto es lo que han aguantado, ¿no? ¿Cuánto es lo que han dicho no? Ya, aunque sea clasificatoria, me salgo porque estoy lagoso, ¿no? Y comentenme en la parte de los comentarios, o en Facebook, o en Twitter. Y bueno, chavos, pues, si son nuevos y apenas han venido este video, pues la verdad, dense una vuelta por el canal. Hay un video muy especial para los nuevos y para los que ya están aquí. Hay un video muy especial. Véanlo, la verdad, únanse. No se van a arrepentir. Y... Pues, bueno, chavos, yo soy Ryu. Hasta la próxima. Es por el fin del ruido.